La grieta del pasado se cerró Los astros liberaron el temor Tu reflejo me mostró mi corazón Cuando te conocí, cuando te conocí La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Instantes del amor en la marea del tiempo El tiempo Con miradas que atraviesan el reloj Minutos que regresan el ayer Cuando te conocí, cuando te conocí La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Instantes del amor en la marea del tiempo El tiempo Y tú estás en mi soledad Y tú estás en mi oscuridad Y tú estás en mi oscuridad Y tú estás en mi oscuridad La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Y tú estás en mi oscuridad Instantes del amor en la marea del tiempo El tiempo El tiempo La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Instantes del amor en el amor La la noche nos iluminó La luna nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Y tú estás en mi oscuridad Y tú estás en mi oscuridad ¿Cuándo te conocí? Amén.